Señoras y señores, el regreso del Cabecita Rodríguez al conjunto del Cruz Azul Ojo, pestaña, ceja y mucha oreja, señores y señores En el América están ardiendo precisamente de coraje Porque el Cabecita Rodríguez regresaría o podría regresar Al conjunto de la Máquina Cementera Si se concreta la venta de este Carlos Rotondi Si se concreta la venta de Carlos Rotondi Aseguran algunos que la llegada de Jonathan Rodríguez Podría ser inminente para la institución del conjunto del Cruz Azul Yo les quiero mencionar solamente unas cosas No les quiero romper el corazoncito Ni tampoco quiero ahora sí que tengan tantas expectativas Porque lo tengo que mencionar No hay que dejarnos llevar solamente porque Ah, mira, que el Cabecita Rodríguez, que el futbolista Y que porque el cariño que le tuvimos Y que no sé qué tanto rollo Y que Juan Camané y que Pipiripao No, 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 espérense, tranquilos, espérense, espérense En primer lugar, no nos vayamos de boca Porque luego caemos y nos rompemos la jeta Híjole, mano No, tranquilos, miren Una de las cosas principales por las que va a batallar el conjunto del Cruz Azul Para poder tener a Jonathan Rodríguez No es tanto ir por él a comprarlo No es tanto eso Sino sostenerlo, mantenerlo El problema es ese Y Jonathan Rodríguez en estos momentos está ganando una lana en el equipo del Portland Está ganando una lana En primer lugar Gana una buena millonada Al Cruz Azul no le alcanza pagar No le alcanza para poder pagar Grandes cantidades de dinero No les alcanza No sé por qué Pero no les alcanza No es como Tigres No es como Monterrey No es como el América Que normalmente pagan una buena cantidad de lana Estos no Estos no pueden No se la rifan No hay nada No hay nada al respecto Si es complicado Claro que si es complicado Claro que si es complicado Es complicadísimo Pero A como está Precisamente la situación Pues si Indican Que el conjunto del Cruz Azul Pues está dispuesto A ir por él En este mercado de piernas Va a depender mucho Como ya se los mencioné De la venta De Rotondi Ya ven que Rotondi está A punto de llegar al equipo De los Diablos Rojos del Toluca Y que el Toluca lo quiere Y que ya están trabajando Y que la Burger King Y que están haciendo todo lo posible Para que esto suceda Y bueno Tantas cosas que se están Viviendo Tantas cosas que se están anunciando Es entendible Es entendible Al final de cuentas Lo que está sucediendo Lo que pasa hoy en día Con el tema de De Carlos Rotondi En el equipo de los Del Toluca Está muy bien Está muy bien Mira el equipo del Toluca Está trabajando Para poder tener Una plantilla competitiva Y todo lo que tú quieras Y haciendo un excelente trabajo Eso es lo que están Hoy Haciendo Eso es lo que pretenden Seguir haciendo Rotondi Por lo regular Ha tratado De competir Y Está haciendo Una muy Buena chamba ¿No? Dentro de lo que cabe Cerró bien el torneo En cuestión de liguilla Salió bien Pero Ya En el torneo regular Simplemente pues Pues no ¿Verdad? En el torneo regular no Por eso es que lo pretenden Este Por eso es que lo pretenden Vender Pero También dicen muchos Oye Si lo vendes Este A quien vas a traer Al final de cuentas Si vendes A quien vas a tener A quien vas a traer A quien vas a traer Al equipo del Cruz Azul Y es ahí precisamente Donde entra el tema Del Cabecita Rodríguez Entra para poder Este Traer de regreso El Cabecita Rodríguez El futbolista Recordemos que salió Del equipo del Cruz Azul Acuérdense Y se los dejo aquí De tarea Para que ustedes lo analicen El futbolista salió Del equipo del Cruz Azul Porque quería ganar más lana Y solamente en Arabia Le iban a pagar más lana Uno de sus Una de las estrellas Del Cruz Azul Porque lo tenemos que mencionar Fue una de las estrellas De la máquina cementera Fue uno de los jugadores Iconos de la máquina celeste Y Y la verdad es que Estaban muy emocionados Muchos Con la llegada Con 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 que se mantuviera Dentro de la plantilla Rompió Precisamente El 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 amor O el corazoncito De todos los aficionados De todos los chemos Cuando el cabecita Rodríguez Prefirió ir al conjunto Del Cruz Azul Y vaya que Digo al América Y vaya que en el América Le dieron de todo Fue Precisamente Campeón Con el equipo Americanista El cabecita Puerta Los aficionados Los aficionados Estaban contentos Con él Pero pues Ya saben que En una relación Tóxica Lo que tú quieras Simplemente A veces Pues no funciona Si no hay Por los dos lados Y Pues de ahí Salió Santiago Baños De que Ah Te llegó una oferta El cabecita dijo Ya Santiago Baños No me quería Por eso yo acepté la oferta Me están tirando Los aficionados Hey Yo me voy Porque me están pidiendo Por acá Y hay una oferta chida Y bueno Me vengo Está ganando Una buena millonada Ahora Resulta Que En el Miren En el América Les ha salido El tiro por la culata Fácil El tiro por la culata Porque se les fue Julián Quiñones Y están a punto De recibir Una mala noticia Por el tema De Brian Rodríguez Que no va a regresar A la liga mexicana No Si regresa A la liga mexicana Le va como en feria Le va como en feria Le va como en feria Entonces Ya comenzaron los aficionados A pedir otra vez El regreso del cabecita Al equipo americanista Diciendo No manches La regaron bien gacho Teníamos al cabecita Teníamos a este Y ahora nos vamos a quedar Sin nada De los tres que teníamos No nos vamos a quedar Sin nada Entonces hay que regresar Por el cabecita De entrada yo les digo El América jamás va a regresar Por el cabecita No El cabecita no regresa El cabecita Rodríguez No va a regresar No vuelve No vuelve Al equipo de las aigres De la América Al menos que le vayan a pagar Mucho más de lo que está ganando Hoy en el Portland Y ese va a ser el problema En el equipo del Cruz Azul El problema va a ser ese Con el equipo de la máquina No es tanto el hecho De que vayan a ir a pagar Porque Ya no les va a costar 10 millones de dólares Como normalmente Les estaba costando O como el América Fue a comprarlo Ya no No les va a costar Esa cantidad Va a costar más económico Va a estar más económico El jugador Va a estar más barato Ya no les va a costar Esa lana Pero tampoco es que Les vaya a salir barato Aparte de la cantidad De lana Que tienen que invertir Por él Tampoco va a salir barato Va a salir caro Estamos hablando De una buena Una enorme cantidad De lana En cuestión de Pues ahora si En cuestión de ¿Cómo se llama? De Venta No, no En cuestión de salario En cuestión de salario Eso es lo que va a costar Una lana En cuestión de salario Eso es lo que va a costar Así que En el curso azul Están deseosos Los aficionados Están contentos Eso sí El aficionado Del conjunto Del curso azul Está contentísimo Porque dicen Por fin Va a haber un jugador Va a ser la diferencia Ya se imaginan Una dupla Bueno Un tridente Uriel Antuna Giacomakis Este Jonathan Rodríguez Dicen Con este tenemos O sea Con este tenemos Para poder Enfrentarnos Y hacer Y reventar La liga Y demostrar De que estamos Hechos Y sí Y yo te puedo decir Posiblemente Tengan muchísima razón Posiblemente Tengan razón En decir Oye Si es cierto O sea Vamos a tener Un gran equipazo Un gran Un gran nivel Competitivo Los aficionados Van a estar contentos Todo el mundo Va a estar contento Sí Pero el desgaste Económico En cuestión de salario Va a estar enorme Enorme Y eso no lo va a soportar El conjunto del curso azul No lo va a poder tolerar No va a soportarlo Pero bueno Como les hemos venido Mencionando En el transcurso De estos días No importa Al final Lo que nosotros Estemos mencionando Lo que importa Lo que haga Precisamente La máquina Cementera Si ellos dicen Y si ellos aceptan Y dicen Sabes que Pues a nosotros nos alcanza Y nosotros vamos Y nosotros pagamos Y le hacemos Y lo que tú quieras Yo entendía En su momento Que el Cabecita Rodríguez Bueno El Cruz Azul Estaba dispuesto a pagar Hasta 3, 4 millones De dólares Por un jugador top A nivel mundial Y por eso lo hizo Y por eso lo estaba haciendo Para poder pagarle A Luis Suárez Luis Suárez Pero Luis Suárez Yo pregunto Al final de cuentas ¿Quién es el Cabecita Rodríguez A comparación de Luis Suárez? O sea No creo que merezca Ganar 2 millones 2.5 millones de dólares El Cabecita Rodríguez Y recuerden No es por merecimiento esto Sino por lo que aportas Dentro del terreno del juego Y hemos visto Que muchos equipos Se van de boca ¿Por qué? Porque Comienzan a invertir En jugadores Y al final de cuentas No son redituables Y no olvidemos Que al final de cuentas Esto es un negocio Es redituable Tiene que ser redituable En cuestión de ventas En cuestión de lo que tú quieras Tiene que serlo Así que Ojalá ¿Verdad? Que el Cruz Azul Pueda tomar esa Decisión Iniciativa Lo que tú quieras Y que pueda salir bien Para poder cumplir Con las expectativas Y ojo Que esto sí Es bueno Para la institución Y seguramente Esto Anímicamente Les da para arriba Anímicamente Les da para arriba Yo siento que sí Y pues ahí Lo único que resta Es Que el equipo Comience a pelear Precisamente por Los refuerzos De lujo